Una vez más contra nosotros, estamos aquí en Transnacional, estamos con Natalia Carrao, con algunas nanas, pero siempre al firme aquí en Info24. Bienvenida. Todo bien, Álvaro. Un saludo a la audiencia. Bueno, cuídese. Sí, sí, claro, claro. Un poquito de tos. Un poco de tos. Bueno, pero con un temazo hoy, me le van a sacar fotos, que va a salir sin tos. Por suerte. Sí, sí, sí. Gracias, Ana. Bienvenida. Buena jornada. Un placer. Muchas gracias. Bueno, no sé si se escucharon la voz, pero saludo por allí. Y hoy, en este episodio, vamos a estar hablando, Natalia, del Día Internacional de las Luchas Campesinas. Y hoy es el día. Exactamente. Aprovechamos que justo la columna cayó un 17 de abril, que es este día que se celebra, que lo celebran las organizaciones campesinas, para hablar un poquito de, bueno, de qué es, ¿no? El campesinado, qué es lo que hace, cuál es también su accionario internacionalista. Esta fecha se eligió porque, en 1996, ocurrió un hecho lamentable, tristísimo, dramático, que fue la masacre del Dorado d'Uscarayás, en el estado de Pará, en Brasil. Un estado célebre por su cultura de impunidad. Allí se asesinaron 21 campesinos que estaban protestando, ocupando una ruta en reclamo por la entrega de tierras. Y la masacre estuvo a manos de la policía militar, con la complicidad de latifundistas. Entonces, bueno, este hecho refleja un poco también el objeto de las luchas campesinas por la tierra, por el derecho a la alimentación, por los bienes comunes, por la justicia ambiental, pero también tienen en contra la criminalización, la militarización de los territorios, y sufren la represión, los asesinatos, el hostigamiento policial, pero también de latifundistas, de los intereses del agronegocio. Existe una organización global, la Vía Campesina, que está presente a nivel del mundo, en todas las regiones, después vamos a hablar un poquito de la Vía Campesina. Y en nuestro país hay dos organizaciones que forman parte de la Vía Campesina, que también es bueno conectar lo nacional con lo global, que es la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, y la Red de Grupos de Mujeres Rurales. Bueno, como les decía, la defensa de los derechos de las comunidades campesinas y rurales están en el fondo de la conmemoración de esta fecha, y eso no solo incluye la denuncia de estos acontecimientos que ocurren, que están a la orden del día en las luchas campesinas para las comunidades campesinas, sino también esto de denunciar el hambre como una herramienta de violencia y una consecuencia también de los modelos productivos insustentables y pelear por las propuestas que hacen en relación al acceso a la tierra, a la alimentación y el rol que ellos ocupan. Un tema que en Uruguay es como que lo vemos con cierta distancia, siendo que más de una vez, acá hemos escuchado a distintos actores hablar de lo insólito que en nuestro país, productor de alimentos, para muchos millones de personas, tengamos personas que... Que sufren hambre. Que no tienen un plato de comida al día. Exacto. Bueno, esa es la gran contradicción de esta época, ¿no? Y lo que dice la vía campesina, lo que dicen las organizaciones campesinas, es que es el campesinado el que de verdad alimenta a las personas y además alimenta de manera nutritiva, con suficientes alimentos, y no el agronegocio y los grandes emprendimientos que están ocupando los territorios, pero que se instalan también con esas lógicas de modelo productivo, ¿no? De modernización del campo, de agricultura sostenible, ¿no? Climáticamente sostenible, con un montón de eufemismos que desembarcan en los territorios y a partir también de subsidios, ¿no? A esas inversiones, del papel también que juega el capital financiero en las inversiones de la agricultura y a menudo, desde la ciudad, para hablar de quienes vivimos en la ciudad, estamos un poco de espaldas a esa realidad. Y cuando hablamos de campesinado, de producción de alimentos, se nos ocurre o lo primero que se nos viene a la cabeza capaz que es la góndola de un supermercado y no la tierra o las producciones de pequeña escala, que es donde ocurre la producción de alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Capaz que los oyentes del interior que nos están escuchando en este momento sí tienen un reflejo diferente de esta situación o de quienes viven en el medio rural y reconocen en las unidades de pequeña agricultura familiar, de productores a pequeña escala, quienes son los que verdaderamente nos alimentan, ¿no? Y el Montevideo Rural, ¿no? El Montevideo Rural, por supuesto. Hay un Montevideo Rural que también lo ignoramos muchas veces y a veces se hacen cosas... Brevemente te cuento una anécdota cuando en los años que yo vivía en Peñarola, allí estaba la granja Agustina, una pareja, una familia que recibía visitas de escuelas y colegios, siguen, y los gurises se sorprendían de ver cosas tan maravillosas como ver nacer un pollito. Total. O darse cuenta que la leche no viene en Sayet, naturalmente. Total. Sí, hay una desconexión, ¿no? Es interesada esa desconexión, ¿no? Sí, sí, claro. Y también restringe a las personas de tener la capacidad de decidir qué es lo que consumen, cómo lo consumen y también de quienes lo producen, cómo lo producen, ¿no? Y del consumidor de elegir qué es lo que quiere consumir, ¿no? Si quiere consumir un paquete homogéneo, industrializado, altamente procesado, con los efectos que eso tiene o si prefiere o quiere consumir un alimento más fresco que viene directamente de quien lo produce. Entonces, no siempre la elección es posible porque media el precio y sabemos que a lo largo de toda la cadena agroalimentaria hay una concentración en manos de pocas empresas, enormes, grandes, transnacionales, ¿no? Que son las que un poco controlan la cadena en todos los niveles y que no aseguran que la alimentación esté garantizada como derecho. Pero volviendo... Sí, perdón, no te quiero sacar del... Porque estamos un poco apurados. Pero volviendo al rol de la agricultura campesina, es esto justamente, ¿no? Y hay algunas estadísticas y cifras que reflejan lo que estábamos diciendo recién, Álvaro. Entre el 70 y el 80% de los alimentos consumidos a nivel mundial provienen de la producción y el trabajo a pequeña escala. La producción dirigida a alimentar a las personas se produce usando menos del 30% de la tierra, agua y recursos agrícolas del mundo. Y a pesar de este rol que es esencial, darnos de comer, alimentar a los pueblos, el 80% de las personas que... El 80% de las personas, perdón, que viven en zonas rurales, viven en situaciones de pobreza. Y la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras del sector agrícola y rural trabajan en condiciones de informalidad y, por supuesto, sufren este tipo de situaciones de criminalización y represión por la defensa de su territorio. Y hablando del estado de la seguridad alimentaria, ¿no? Y del hambre, que es un poco la consecuencia también de este modelo. El informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición de Naciones Unidas de 2022 plantea que cerca de 2.400 millones de personas sufren inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo. Y justamente lo que dice la vía campesina es que esto es producto y consecuencia de la destrucción de los sistemas alimentarios campesinos que se ha venido produciendo a partir del avance del paquete tecnológico del agronegocio. Estas 2.400 millones de personas equivalen al 29,6, o sea, casi el 30% de la población mundial. Y el número ha venido creciendo porque son 391 millones de personas más de las que ya habían en el 2019. Entonces, el efecto es de crecimiento, ¿verdad? Preocupante. Muy preocupante. Y la pandemia, estamos en esa pospandemia, ¿no? Ha reforzado esas tendencias y ha profundizado el hambre en el mundo, en nuestro país y en el mundo. Y por acá se habló mucho en el Info 24 y compartíamos preparando esta columna, Álvaro, las diferentes visitas y comentarios de gente que sabe sobre estos temas, que ha planteado la inseguridad alimentaria como un problema. En el 2023, el año pasado, hace muy poquitos meses, se entrevistaba al consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, que creo que estuvo en estos días también, de nuevo, en la radio, que compartía los resultados de una investigación que hizo la Federación Uruguaya de Maestros, con la UDELAR, con la Universidad y la Escuela de Nutrición, donde se señalaba que en algunos barrios de Montevideo la inseguridad alimentaria en niños menores de 12 en edad escolar alcanza el 20%. Es un disparate. Es un disparate para una población, ¿no? Quienes somos, ¿no? Claro. Y la agricultura campesina también aporta a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Estas son políticas que se discuten, políticas climáticas que se discuten en los escenarios de negociación de estos temas, fundamentalmente en Naciones Unidas, que lo que plantean es qué es lo que tiene que desarrollar el Estado para adaptarnos al cambio climático y para mitigar. Bueno, la agricultura campesina es, per se, por sus sistemas productivos, por cómo manejan la tierra, porque el paquete tecnológico que utilizan es una producción que nos ayuda a adaptarnos al cambio climático, mitiga los efectos y, además, no genera los gases de efecto invernadero que generan en la cantidad que generan el agronegocio. Entre otras cosas, ¿por qué se apela a la producción en la pequeña escala, pero también a los circuitos cortos de comercialización? Y yo quisiera ir ya de lleno a esta idea del campesinado como un sujeto político de cambio, como un actor social relevante en la escena internacional. Y para eso, bueno, hay que hablar de la vía campesina. En el 2023, la vía campesina celebró 30 años de vida, cuentan con 182 organizaciones miembros en 81 países en todo el mundo, construyen procesos de formación política y de solidaridad internacionalista y las reivindicaciones son bien amplias, diversas y profundas, ¿no? Hablan de justicia social, de justicia ambiental, poseen una estructura democrática de toma de decisiones, construyen perspectivas políticas y alianzas estratégicas con otros movimientos sociales. En el 2023 realizaron su octava conferencia internacional en Colombia, acá en la región, titulada Frente a las crisis globales, construimos soberanía alimentaria para asegurar un futuro de la humanidad. Este concepto de soberanía alimentaria es bien interesante, es de por sí un, si se quiere, un paradigma internacionalista y ha sido una construcción que ha elaborado y promovido e impulsado la vía campesina. En 1996, en el marco de la Cumbre Mundial de Alimentación, surge este concepto de soberanía alimentaria, desafía el concepto de la producción globalizada de alimentos, que cada vez muestra un fuerte control y concentración de parte de empresas transnacionales y nace como un nuevo paradigma para entender la alimentación, ¿no? Y en un marco político que plantea la lucha contra el hambre como algo central, la lucha contra el hambre y la pobreza como algo central, y al campesinado como una clara respuesta a eso. Yo iría directamente a escuchar a Diego Montón, que lo entrevistamos para esta columna. Diego Montón es referente campesino del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNSI de Argentina, que nos contaba y nos compartía una definición no teórica, digamos, y de libro de soberanía alimentaria que queríamos compartir con ustedes. A ver. Los programas de soberanía alimentaria entendemos que lejos de existir el libre mercado en los sistemas agroalimentarios, sufrimos cada vez mayor presión y control corporativo de los diferentes eslagones de la cadena agroalimentaria y que van traduciendo los objetivos de dicho sistema en objetivos de especulación y no objetivos de alimentación. Frente a ese bloque, contraponemos los sistemas alimentarios campesinos, cuyo principal objetivo tiene que ver con la producción de alimentos en armonía con la naturaleza y con el objeto justamente de alimentación de los pueblos locales. En ese sentido, fortalecer la soberanía alimentaria implica directamente fortalecer a los sistemas de producción campesinos, entendiendo que el alimento no es una mercancía, sino es un bien social, y comprendiendo que son los pueblos los que deben definir las formas de producción y comercialización, acceso a los alimentos y también a los insumos para producirlo. Bueno, bastante elocuente Diego en lo que planteaba, ¿no? Y decíamos que la soberanía alimentaria, el impulso, el programa, el foro y cómo lo han sostenido como movimiento global a lo largo de todos estos años es un ejemplo de práctica internacionalista y de internacionalismo del campesinado, pero no se queda ahí, ¿no? Y muy recientemente, en el 2018, se aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, ese es el nombre de la declaración, que fue un poco instancia hacia empuje del accionar y la incidencia política de la vía campesina, ¿no? Que plantea un instrumento en el seno de Naciones Unidas que pueda proteger e impulsar el campesinado, la producción campesina de alimentos con este foco, ¿no? Alimentamos a las personas, no lo hace el agronegocio, nos adaptamos y mitigamos el cambio climático, generamos efectos positivos, por decirlo de alguna manera, en los territorios, pero además hay personas detrás, ¿no? Entonces contribuye a la justicia social y quienes ganan sus medios de vida de la producción de alimentos y eso es central para cualquier país. Entonces, también traíamos un comentario de Diego Montón respecto a lo que es esta declaración que vamos ahora a escucharlo. En este sentido de resignificación de la importancia de la producción campesina, las Naciones Unidas en el año 2018 aprobaron la declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales y también desarrollaron una serie de iniciativas como la década de la agricultura familiar. En estas iniciativas las Naciones Unidas llaman la atención a los estados a desarrollar políticas públicas activas para proteger y promover la producción campesina como salida a la crisis alimentaria. Este proceso se dio en el marco de una importante lucha internacional que incluyó a muchos sectores y que tuvo quizás uno de sus momentos más importantes en los procesos de Nieleni, articulaciones que incluyen a muchos otros actores sociales internacionales en torno a la lucha por la soberanía alimentaria. Concepto que hoy ya está reconocido por Naciones Unidas y que, tal como mencionábamos en la propia Declaración de Derechos Campesinos, le ha significado como un horizonte a alcanzar por los estados. Bueno, y acá teníamos también el balance que hacía Diego de esta declaración. Por supuesto, esto es un trabajo también en proceso, ¿no? El impacto que puede tener la declaración para los estados con esto de recomendar las políticas. Me parece importante destacar que Naciones Unidas en estas discusiones sobre alimentación, sobre el papel del campesinado, ponen en el centro también el rol del estado, ¿no? Y de las políticas públicas. O sea, es evidente que sin Estado, que sin políticas públicas para el sector, es imposible garantizar una alimentación adecuada como derecho humano, ¿no? Para las poblaciones, los países deberían estar tomando nota de esto y prestando atención sobre eso. Y sobre todo, además, la contracara es que tienen que regular el capital transnacional que está instalándose en los territorios, acaparando territorio, y que no son los que le dan de comer a la gente, ¿no? Y como siempre, bueno, ponemos un foco acá en la columna, Álvaro, en los movimientos sociales y el papel que tienen. Me parecía importante poder traer estos dos ejemplos de accionar internacionalista porque hay una mirada, ¿no? Que desde lo nacional va a lo regional, a lo internacional, y vuelve. Y son disputas que se dan a nivel global, que se reflejan en lo territorial, en lo nacional, pero que también los actores tienen algo para hacer, ¿no? Sobre eso. Y acá hay dos claros ejemplos que, bueno, justo en el Día Internacional de las Luchas Campesinas daba para compartirlo con la audiencia. Más que adecuado. Muchísimas gracias, Natalia. Por favor, gracias a ustedes. Nos reencontramos en 15 días, que se mejore. Eso mismo. Gracias. Chau, chau. Seguimos nosotros, ¿eh?